¿Qué está arrepentido? ¿Qué tiene que decir? Tiene que pedirle perdón a la piste, me le va a pedir perdón. ¿Está arrepentido? Estoy arrepentido, ya no. Eran menores. ¿Qué le ha dicho el juez? ¿Cómo seleccionaban a las víctimas? Están viendo a uno de los usuarios de una red de prostitución de menores. Concretamente, en Murcia han quedado en libertad. La mayoría de ellos lamentan enormemente la situación de impunidad que tienen este tipo de delitos en España. Lo hacían desde una manifestación que condenaba la decisión judicial. Manda un mensaje de impunidad ante las agresiones sexuales y la libertad sexual que es totalmente intolerable. Les llamará poderosamente la atención esta portada que hemos traído en el día de hoy. Uno de estos individuos, uno de estos usuarios de prostitución de menores, de abusos a menores de edad, derrogaba, por favor, que no le metieran en la cárcel. Oigan, total, por un desliz, decía el individuo. En fin, este es uno de los asuntos que llevamos en cartera en esta nueva edición de La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. La Huella del Crimen Este asunto tremendo ocupa el número uno de los sucesos de este programa dedicado a la crónica negra. Tenemos ocho asuntos más que seguro que serán de su interés. Algunos de ellos verdaderamente les van a enfadar y mucho. Hoy analizamos con Fernando Fanego. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, María José. Un placer, como siempre. Bienvenido, Lola Calderón. Ella es abogada penalista de AMAFI. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme, María José. Muchas gracias. Todo lo contrario. Siempre decimos que esta asociación no solamente tiene letrados muy competentes, sino que además son unos campeones de la oratoria. Lo contáis. Fenomenal. Una persona también muy querida por nosotros, Carlos Quiroc. Buenas tardes. Que hacía mucho que no estabas en el programa. Gracias por invitarme. Un placer siempre. Espero que los encuentros sean más frecuentes. Bienvenido. Tremendo este asunto antes de avanzar. La audiencia de Murcia es una noticia muy, muy reciente. Ha ordenado sobre este asunto que le estábamos comentando, el ingreso en prisión de tres de los condenados. De tres, pero tenemos que hacer una salvedad importante y es que quienes han quedado en libertad un poco con la criba son los usuarios, incluido el taxista que decía oiga, no me meteré a la cárcel total por un desliz. Pero quienes han ingresado son los cabecillas de la trama. ¿Es así, Carlos? Efectivamente. Han quedado en libertad. Bueno, hay que recordar que esto ocurrió hace diez años. Lo hablábamos antes. Una justicia tardía no es justicia. Ese es otro de los asuntos que además verán cómo subrayan algunos de los testimonios en estos últimos días un caso que se dilata diez años y que les estoy dando una noticia que no tiene 24 horas. Brutal, ¿verdad? Correcto. Diez años de las víctimas que no tienen una solución y ven un castigo penal a unos hechos tan graves como es la prostitución de menores. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. La verdad es que es ineficaz la justicia y se demuestra que no puede estar diez años una causa que se tenga que estar tramitando cuando estamos hablando de temas tan sensibles como es la prostitución de niñas entre 14 y 17 años. Y luego otra cosa que a mí también me llama mucho la atención ¿por qué estas víctimas no han sido llamadas? ¿Qué ha pasado durante esos diez años? Hay demasiadas cosas ahí y bueno, y el resultado pues está claro que no es el más. Pero sobre esas cosas también vamos a abundar nosotros hoy en el programa. Fernando, en esta primera rueda de aproximación a nuestra portada, ¿qué opinión te merece? El caso que tiene muchas aristas, por cierto. Muy sencillo, sobre todo porque si hay algo que se trata de salvaguardar en nuestra Constitución es la protección del menor es decir, como parte en la sociedad en la que es más vulnerable como un individuo que es más vulnerable me sorprende sobre todo que independientemente de lo que tarde la justicia en dictar una resolución que sea firme es decir, que en los diez años se está contemplada, además se está contemplada en nuestro código penal con un atenuante de dilaciones indebidas es decir, que eso no apacigua el que la resolución obtenida sea acorde con la realidad del objeto en cuestión de lo que se está juzgando pero en este caso, al ser menores es decir, clama mucho por lo menos a mí me extraña que no se les haya llamado al procedimiento a la hora de declarar porque son parte necesaria para poder esclarecer sobre todo los hechos y sobre todo cuando hay determinados empresarios o hay personas que están investigadas y que han sido juzgadas y es cosa juzgada que han sido de alguna forma exonerados de cumplir la pena Pues sobre este asunto ya ven, vamos a indagar porque tiene demasiadas aristas y en cualquier caso es un verdadero escándalo que estos individuos hayan quedado en libertad Otros asuntos que les traemos hoy tienen que ver con esos cinco acusados ante el jurado del crimen de Sanmuel les hemos hablado en alguna ocasión de este tremendo caso fíjense la fiscalía afirma que hubo una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luiz les hablamos de la impotencia de Amaya señoras y señores esto es el colmo de la ocupación una mujer que pide en la calle mientras que su inque ocupa que lleva casi un año sin pagarle el alquiler pues está trabajando y además lleva a la universidad a su hija verdaderamente otro escándalo enorme esta mujer tiene tres hijos 16 6 y 4 años mientras insisto la mujer a la que le confió su único piso en propiedad vive a su costa desde hace 10 meses y juzgan a un hombre en Valencia brutal por maltratar a su mujer y pegar con un garrote a un bebé el acusado disfrutaba ojo al dato porque este detalle es importante señoras y señores el acusado disfrutaba de un permiso penitenciario y ahora se enfrenta a una pena de 11 años y medio de cárcel en fin tremendo nos situamos sobre esta noticia de apertura suspendida el ingreso en prisión de estos individuos vamos a situarnos en esta noticia la audiencia provincial de Murcia ha suspendido la pena de entrada en prisión impuesta a cuatro de los siete empresarios que fueron condenados el pasado 11 de septiembre tras reconocer haber tenido sexo con menores de edad a cambio de dinero así lo ha notificado la sala a los condenados en la vista que ha tenido lugar este lunes en el palacio de justicia de Murcia para examinar la petición de las defensas de suspender las penas de cárcel una resolución que ha sido valorada por la defensa de tres de los empresarios en principio claro estamos satisfechos el fiscal le ha dicho que recurriría pero en principio la resolución yo creo que es la más justa en principio las víctimas yo creo que están compensadas también económicamente después de diez años aquí lo que tendríamos que estar hablando esta mañana es de cómo la justicia tarda diez años en resolver un procedimiento Carlos Quiero justamente hacía esa manifestación al inicio de este caso que por una parte tenemos ese apartado moral perverso pero por otro tenemos diez años a mí me parece increíble que se quiera tirar la pelota en el tejado de la justicia diciendo que bueno que habría que revisar los diez años que han pasado vamos a hablar de lo que realmente importa y es que han pasado diez años y que los culpables se van los culpables no van a entrar en prisión y parte de lo que ellos dicen es que son personas entre 70 y 80 años que es parte de la tragedia una persona tan mayor con menores de 14 y 17 años promitivo exacto lo que vaya es el sistema yo creo lo que vaya es el propio sistema lo que no tiene sentido es que como bien dice Carlos es decir que nosotros tengamos que aguantar una forma de aplacar las penas o las condenas es decir por alguien que ha cometido además ha sido sentencia firme un determinado delito es decir se puede eximir o rebajar la condena por el mero hecho del paso del tiempo el transcurso del tiempo es decir bien es verdad que hay conductas entre los que estaban imputados investigados y que han sido condenados es decir en el que era repetitivo es decir con lo cual se había perfectamente y sobre todo a solicitud del cliente en este caso entre comillas por decirlo de una forma cliente de una forma muy educada por no decir otra cosa solicitaba el servicio a estas señoritas cuando sabiendo que eran menores y que las querían vírgenes y esto está en los autos no los he leído no he tenido acceso a los mismos pero sí que me reservo el derecho a decir que no habiendo tenido los mismos derechos al expediente el poder decir esto con lo cual clama al cielo clama al cielo que en nuestro sistema en nuestro ordenamiento jurídico en nuestro código penal exista de alguna forma un buenismo social de tener que tratar de readaptar al al condenado en este caso al enjuiciado a nuestra sociedad cuando no tienen muchas veces solución el señor de 80 años que ahora mismo le ha eximido el cumplimiento de la condena de entrar en prisión merecería a lo mejor otro tipo de conducta digo penal de haberse aplicado realmente un código penal que fuera acorde con lo que ha cometido ahora mismo no me sirve de nada la sentencia y sobre todo el que la fiscalía aunque se vaya a repasar solicite el ingreso en prisión es decir me creo me parece que es un hecho manifiesto e impune sabes que quede esto sin juzgar cuando como he dicho antes hay conductas de los propios investigados que han sido condenados y la condena por lo menos es firme actualmente es decir que se hayan exonerado de poder cumplir la condena pues un colega tuyo letrado Juan Castejón está satisfecho por la resolución de la audiencia de Murcia y habla de justicia para la suspensión y se ha considerado que él cumplía los requisitos para las suspensiones por tanto entiendo que están satisfechos en principio claro estamos satisfechos el fiscal le ha dicho que recurriría pero vamos en principio la resolución yo creo que es la más justa la resolución es la más justa está claro que no es la hija del compañero ninguna de las jóvenes de 14 a 17 años a las que explotaron sexualmente a las que prostituyeron creo que es hija de este letrado lo que es increíble es que un letrado bueno en este caso entiendo que es la defensa y que tiene que ser su argumento nuestra obligación quedé carpetazo diciendo que han sido resarcias económicamente bueno pero si me permitís por favor a ver claro lógicamente tenéis que poneros también en la posición del letrado el ordenamiento jurídico el código penal te da una serie bueno pues de beneficios la justicia que te puede hacer exonerarte de ir a prisión el artículo 80 y siguientes ya lo dice tenemos unas dilaciones indebidas muy cualificadas porque son 10 años más luego las penas las penas se han quedado en 6, 7, 10 meses porque ha habido una sentencia de conformidad porque ha habido una sentencia de conformidad y los televidentes no lo saben es decir cuando llegan al juzgado y necesitan para esto lógicamente su abogado va a querer lo mejor para ser efectivo pero efectivamente si tenemos no es justicia justa es justicia sencillamente pero no es justa claro que no es justo ¿cómo va a ser justo que esta? resolución justa porque es una resolución conforme a ley es lo que yo entiendo que el compañero pero desde luego justa no es ¿cómo puede ser justo eso? las víctimas muchas de ellas no conozco los casos de todas pero están con problemas psicológicos hombre claro es que eso te tiene que marcar de por vida y él habla del carpetazo dándole una indemnización mire usted sí porque claro lo que dice la ley el dinero no me va a curar de absolutamente nada pero además ni siquiera tiene que pagar el total de la indemnización sí porque es una pieza de responsabilidad como sabes que en la condena hay una pieza de responsabilidad civil igual hay que dar una vuelta hay que dar una vuelta también al artículo 80 y siguiente os recuerdo que el cuco el maldito cuco este que no sé por qué sigue viviendo entre nuestras carnes nadie lo entiende es decir cumplió la preventiva durante el máximo tiempo y no se encontró el cuerpo de Marta del Castillo y está en la calle y sigue y está en la calle correcto y se ha comprobado que con el cenicero la crujió el cráneo sobre este asunto sobre la impunidad sobre la impunidad y sobre llamada de atención también hablaban algunos de los manifestantes que en fin se habían apostado frente a la audiencia provincial de Murcia si es importante con todo lo que está pasando no solamente aquí en Murcia en otros casos en Europa por ejemplo y al menos si no se cambia la sentencia que se despierte la conciencia social las mentalidades eso es muy importante que no haya tanta impunidad palabra fetiche señores impunidad cuantas veces me refiero en este caso a Carlos Quero y a Ferrando Fanego que son habituales del programa hemos hablado de impunidad ante los sucesos que contamos y analizamos cada día aquí en la huella del crimen impunidad sobre todo para temas que son de alguna forma socialmente muy sensibles es decir los delitos que estamos comentando y que realmente que generalmente comentamos en tu programa querida María José son casi todos recaen sobre una figura una figura que socialmente es débil es decir que difícilmente se puede defender o que de alguna forma tiene poca cabida a la hora de poder resarcir el daño causado es decir y esto estamos hablando de menores en el caso del caso que estamos hablando de Murcia te recuerdo que en la comunidad valenciana se cometieron abusos desde el punto de vista institucional es decir que encima los juzga otro tipo de y en Baleares es decir no bueno exacto en Valencia y en el caso de Baleares como tú bien apuntas es decir que con lo cual clama todavía más al cielo que hasta nuestra clase política que ya es decir que basta ya porque de alguna forma también hay que decirlo de alguna forma no favorece pero sí que no no beneficia este tipo de conductas es decir que es impune absolutamente y que quedaría debería ser lógicamente resarcido el daño que se ha causado y más cuando es en el caso este de un grupo vulnerable como es una menor edad os voy a antes hemos hablado de las madres y de los padres ha hablado con nombre ficticio eso sí una de las madres de estas criaturas y le resumo dice que todas las niñas de la región están en riesgo una de las madres de estas 11 víctimas de la trama de protitución de menores para cuyos miembros de dicto de recuerdo sentencia el pasado 11 de septiembre en la audiencia provincial su hija era una niña de 15 años cuando fue rescatada por la policía de un chalet de zarandona en Murcia que regentaba una tal Kurt Carina Dorado Toledo una de las 13 condenadas y madame de esta red que captaba y prostituía a menores de edad en Murcia la menor sufrió abusos al menos una vez por el empresario expresidente y exvicepresidente de la COEC y vicepresidente de CROEM Juan Castejón Ardit condenado a 5 meses de cárcel y a indemnizar a la hija de Juana con 2.000 euros esto es solamente un pequeño detalle dicen que para muestra vale un botón les pongo el botón pequeñísimo de una larga entrevista que ha concedido a la madre donde efectivamente estos 10 años han pesado mucho sobre su hija y naturalmente sobre el resto de las muchachas prostituidas 5 meses y 2.000 euros eso es casi impunidad y me gustaría hacer un pequeño apunte que es las captaban en el entorno educativo nosotros cuando dejamos a nuestros hijos y hijas en el colegio se van allá a formar a educar pensamos que están protegidas sin embargo van al refugio a por ellas y a captarlas y el último apunte es la posibilidad que tenía de ser tratada del billete que tenían para sacarla del país y poder explotarla en otro país es que no se entiende como puede ser 5 meses solamente esa pena ¿cómo se puede dar pie a que luego esta persona quede impune y quede en la calle también fiscalía no sé muy bien porque no he podido tener acceso a las acciones pero entiendo que el fiscal haya salido ahora a decir bueno pues que es que no se puede es imposible 5 meses y ya de todas formas yo creo que de libertad y 5.000 euros no se puede pensar es que eso es algo impensable para esa madre para esa niña que ahora ya tendrá 10 años más estará con un problema erosiona la justicia erosiona el pensar que la justicia para la violación de una menor realmente lo que nos llevamos llevamos una retaíla de asuntos en los que tela con la justicia es que fiscalía nos da en este caso concreto yo creo que es un aviso navegantes a muchos de los padres que nos están escuchando y nos están viendo es decir que tienen hijos menores en colegios es decir que date cuenta que este tipo de perfiles de delictivos vacuden como tú bien has referido a los centros donde más vulnerabilidad hay es decir un colegio un asilo gente que o que es desvalida o que no tiene la capacidad de poderse defender por sí mismo una niña de 15 años no tiene capacidad de discernir realmente si va a ir a una casa a cuidar a un bebé como le tangaron por decirlo de alguna forma le engañaron ¿sabes? y por medio de esa prueba por medio de ese engaño la niña acudió ahí luego se ve involucrada en ese tipo de cosas pero esa conducta de la persona que ya había solicitado yo estoy seguro y en mis carnes lo aplico es decir que estoy seguro que este señor que había pedido a una persona a una menor de edad virgen ya lo había hecho anteriormente eso es lo más perverso ya no es la menor es virgen de 15 años menor y que ahora se ampare que tiene 75 80 años Carlos puede ser tu vecino o el mío sí sí total puede ser tu vecino el mío ir con corbata como voy yo con una camisa de camarga o lo que sea y pasar desapercibido completamente en nuestra sociedad ahí está la pederastia ahí está ese tipo de delitos que deben ser conductas completamente reprochables y que de tener otro código penal en nuestro ordenamiento jurídico simplemente con el cumplimiento interior de la condena es decir en el momento que sea firme ya valdría pero aquí tenemos el buenismo bueno son depredadores vestidos de empresarios de éxito pasan desapercibidos pero en realidad es depredación una menor 14-15 años prácticamente está desarrollándose sexualmente es increíble que te pueda gustar eso y luego la pides virgen es como a la carta pues conviven conviven entre nosotros sí es verdad entre 14 y 17 años tenían las criaturas que fueron algunas medio secuestradas otras absolutamente engañadas resulta fácil ¿no? engañar a una persona a una chica o a un chico de 14 a 17 años ¿verdad? y lo decía Lola Lola Calderón ¿cómo es posible que se escuden detrás de la senictud? no, no pero es que también se escudan en ha sido un desliz ojo es el ejemplo del taxista el desliz cuando ha sido reiteradamente y que no era desliz bueno quebrada por ello y además no una vez que había varios viajes se le ha hecho la cooperación necesaria y tiene la misma pena el autor él es el que transportaba de alguna forma a la presa al cliente pero las declaraciones me parecen fuera de control el taxista decía ¿has tenido acceso a los autos? yo no es que no el taxista decía que no había vuelto a delinquir desde entonces bueno muchas gracias y la madame la que captaba a las niñas y participaba en la captación que es una parte fundamental en este tipo de tramas también decía que si pudiera retroceder que lo haría evidentemente y las niñas ¿qué hacemos con ellas? y las familias ¿qué hacemos con ellas? os recuerdo en este caso que en el caso de Mónica Oltra la menor se convirtió en verdugo se convirtió exactamente fue esposada le recuerdo a ustedes a todos ustedes fue esposada al juzgado por orden del Ministerio del Interior de no sabemos de quién pero fue esposada es decir por de alguna forma achacar la responsabilidad al marido de la que fue en su momento hasta tuvo que llamarle al orden el propio juez si no estoy equivocada no no estoy equivocada que dijeron pero oiga por el amor de Dios pero ¿qué hace? trayendo a esta niña esposada estamos protegiendo también ya no solo a los que han sido condenados y han sido ya es firme su sentencia por abusos sexuales o por violación sino también a los políticos que amparan y de alguna forma porque por eso fue juzgada fue imputada o investigada Mónica Oltra es decir por tratar de ocultar ocultar lo que realmente hacía su ex marido que todavía lleva más culpa que el que ejecuta la acción sí desde luego no vamos a entrar en este asunto porque al final elevamos siempre el tono y esos 10 años que han tenido que transcurrir aquí hay personas que sabéis y mucho de cuál es el sistema ¿no? ¿cómo es posible? 10 es mucho tiempo para 10 años es mucho tiempo yo he llevado algún caso o sea lo veis también exagerado yo creo que bueno se escudan que efectivamente no se cubren las plazas de los funcionarios cuando están de baja sí que es verdad que hay un atasco en los juzgados que es tremendo y depende de la plaza donde te toque es que te puedes eternizar pero 10 años en esta instrucción y que las víctimas las madres o sea que no haya habido acusaciones particulares a mí personalmente me llama la atención ¿a qué hora te voy? que luego haya ido el fiscal que se hayan llegado a estos acuerdos tan sumamente bueno hay una cosa perdona Carlos que te haya interrumpido hay una cosa que quería María José que sobre todo me sorprende sublime de una forma sublime es que cuando creo por lo que yo he leído y por lo que por lo que he podido de alguna forma estudiar fue llamada a declarar la madre de las perjudicadas y cuando fue a declarar es decir suspeñeron la declaración Motino porque creo que sin haber visto los autos y por supuesto decir que solo esto es una apreciación mía profesional desde el punto de vista judicial o jurídico en este caso creo que porque había una posible sentencia de conformidad con el investigado con lo cual no requiere de la declaración de la persona perjudicada cuando a lo mejor sí y ahí eso es el ministerio público el que debe determinar si realmente hay que llamarse para poder tener más o menos la concepción amplia de lo que ha sido el hecho delictivo sobre todo por llamar a la víctima o llamar al tutor o a la tutora al progenitor de la víctima un aspecto aparentemente y fundamental Carlos me llama mucha atención lo que apuntaba Lola y además es sorprendente que no haya habido acusaciones particulares cuando es un delito no se entiende es algo que no el problema está en que como no hemos tenido acceso a los autos no podemos ver cómo se ha instruido la causa sobre todo en 10 años me causa mucha extrañeza que no se haya dado traslado a las partes para que se personen como perjudicar la rueda de la justicia sobre todo cuando ha habido violación cuando ha habido hechos por los que han sido juzgados los investigadores que son de esa humanidad vamos a decir que son brutales no queremos pensar mal no queremos pensar mal de los acusados no queremos pensar mal de sus cargos y de la región yo soy el profesional igual que tú Lola y está clarísimo y a mí me puede engañar lo justito y si me engañan dos veces es porque yo quiero me explico no es porque yo me haya hecho el tonto porque yo quiero entonces en este caso yo creo que a ver que no se le hayan dado las partes para poderse personar como acusación particular cuando ha habido lesiones y ha habido una violación manifiesta ¿sabes? de la vulnerabilidad del menor es que pues hombre ¿y cómo se ha extraído la causa? yo no sé qué juzgado de instrucción lo llevó y no sé si fue en Murcia Capital o fue en Orihuela o en cualquier juzgado la última noticia que la ilvanábamos con muy pocas horas y que hablaba del ingreso en prisión de tres de los empresarios desde hace apenas unas horas y el resto las noticias o sea quiero decir lo que había es lo que hemos estado debatiendo no por penas se han librado solamente los que no llegaban a 24 bueno había uno que era 24 más dos años exacto que ese es el que el fiscal ha dicho que va a recurrir porque evidentemente la pena tiene que ir al caso concreto pongo sobre la mesa que durante estos diez años estas madres estas muchachas prostituidas y estas familias que como ustedes naturalmente imagínense lo que han tenido que vivir se han estado ¿por qué no cruzando con estos individuos durante diez años? porque quiero decir es un lugar pequeño la gente se conoce esto es una situación también a tener en cuenta o sea que barbaridad si durante diez años la justicia no ha reparado en oye persona T o tienes esa posibilidad no quiero ni pensar en la ayuda social ni psicológica no quiero ni pensar perdón Carlos es que desde el punto de vista legal ya que hay una persona que hay muchísimo más que yo es decir desde el punto de vista legal y desde un procedimiento penal es exclusivamente obligación del ministerio fiscal pedir pedir la declaración igual que el titular de instrucción que está investigando la causa pedir la declaración de la persona perjudicada posiblemente pues vamos a poner el broche final con María Montero ella es periodista con quien pues vamos a hacer un análisis periodístico de este caso que a todas luces le habrá llamado la atención y habrá concitado su interés María Montero buenas noches buenas noches pues sí la verdad que es una noticia bastante triste y estaba escuchando muy atenta a vuestros comentarios y desde luego parece mentira que la procesión de menores en este caso vaya a salir prácticamente gratis ¿no? a los culpables que además han reconocido que pagaron dinero para tener sexo con menores entre 14 y 17 años como sabéis que además eran captadas en el colegio o en algunas discotecas que también habría que ver cómo entraron en ciertas discotecas si no son mayores de edad que a pasar con esos DNIs ¿no? me recuerda un poco un caso también que tenemos en Canarias que se llama 18 Lobas que también hay varios empresarios importantes además como Eustacio López el director de López la cadena otra edad tan famosa también por presunta prostitución de menores es decir que esto pasa en España en diferentes comunidades autónomas no son hechos aislados y luego por otra parte si me permitís un pequeño guiño también hace unas horas en pleno centro de Madrid ha sido asesinada una trabajadora sexual ¿no? ha sido asfixiada mecanicamente también hemos contado en el hospital y esto abre un debate importante por una parte las menores de edad que se prostituyen esto es muy serio es muy gordo que se pasa en España cuando tenga que estar en el colegio en este caso era una mujer de 45 años lo digo también para aclarar ese ese punto te refieres fue encontrada en un apartamento en la calle de la princesa de Madrid ¿verdad? vaya se nos ha ido se nos ha ido el Skype ahora otra vez vale sí que quería llegar que por un lado tenemos casos de menores prostituidas en varias comunidades autónomas en este caso hablamos de Murcia también tenemos el caso de Canarias que comento y por otro lado pues prostitutas ya trabajadoras sexuales mayores de edad efectivamente que pierden la vida en este oficio y que abre el debate por un lado menores y por otro lado mayores de edad fijados cómo se arriesgan en este caso también abro una lanza con las trabajadoras sexuales cuando tenemos un gobierno socialista que va de abolicionista por la vida pero que luego ante casos como estos pues miran para otro lado entonces yo creo que España sufre un mal enorme por una parte por este caso dramático de las niñas de Murcia con esta vergüenza judicial y que además el Ministerio Fiscal afortunadamente ha pedido una revisión o ha impugnado la suspensión de las condenas cuando además ha habido un reconocimiento incluso la mami de las niñas decía bueno yo daría marcha atrás y diría que esto no pase ya pero es que siendo mujer es permitido que unas niñas inocentes se prostituyan que eso además el amparo psicológico que necesitarán estas menores y habrá que la circunstancia personal de cada niña por otra parte y además el tema también de las mujeres mayores de edad que ejercen como trabajadoras sexuales fijaos que peligro corren en España o sea yo creo que tenemos doble tarea concienciar a la población de estos casos y sobre todo si sabemos o vemos algo lo digo también en vuestra televisión enseguida la alarma las llamadas los avisos eso también funciona concienciar exacto si sospechamos que estas niñas corren un grave peligro o también una prostituta puede tener peligro porque también esto pasa yo hablo bastante con el sector y me cuentan cosas increíbles pues también España tendría que tener una alta sensibilidad cosa que no está teniendo María Montero muchísimas gracias por el análisis de esta noticia que hoy llevamos en la portada del programa y por sumar efectivamente ese suceso era el día de ayer cuando aparecía muerta degollada creo estrangulada perdón disculpenme que he utilizado estrangulada no sé si han conseguido dar con la persona que terminó con su vida muchas gracias María Montero un saludo que tengas buena noche espero y espero yo colaboro como decía María muchas veces es decir la cosa sobre todo se basa sobre todo en el engaño en el engaño de la menor que no deja de ser un grupo vulnerable es decir muy vulnerable y fácilmente convencible hombre de 14 a 17 años ese inviadite que todavía tiene en forma su criterio su voluntad para hacer muchas cosas claro y se basa todo en la mentira es decir y hay una cosa hay una cosa que María ha apuntado que es verdad como captaban a las menores era una menor la que captaba a las menores que iba de colegio en colegio el mejor gancho exactamente y se hacía amiga de las niñas y luego al final bueno pues iban entonces ¿qué pasa con esa menor? esa menor tiene que tener unos padres también no sé es una instrucción ¿verdad? es un caso un poquito para analizar efectivamente además es un caso muy perverso algo me dice que volveremos a este caso porque volveremos a tener más noticias vamos a ver la fiscalía porque claro si esto se queda así también se lo vamos a contar en cualquier caso hacemos un altito en el camino en la huella del crimen no ha hecho más que empezar traemos ocho casos más que les van a impactar y algunos la verdad es que les va a indignar enormemente pero antes le voy a dar un consejo a aquellas personas que quieran perder un par de kilitos de más que a veces nos traemos de las vacaciones ¿verdad? pero que nos quiten lo bailado dos kilitos en 48 horas yo les hago una propuesta es de Naturhaus si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco vas a pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos en 0,0 no se muevan ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Por fin ha llegado el juicio para cinco acusados por el crimen de Samuel recuerdan al grito de maricón vamos a escuchar el perfil de este pobre muchacho lo hace la Fiscalía Samuel Luis era un joven de 24 años que por las mañanas trabajaba como auxiliar de enfermería y por las tardes estudiaba un chico como cualquiera de su edad que decidió salir una noche de ocio a disfrutar un fin de semana junto con sus amigos con un comportamiento correcto sin molestar a nadie sin meterse con nadie y que con un gesto tan inofensivo como participar en una videollamada llamó la atención de dos de los agresores que malinterpretaron ese gesto y hubo un cruce de palabras con uno de ellos que desoyó las explicaciones que le estaba diciendo Samuel y ante eso por la forma de expresarse Samuel y por su apariencia extrajo una conclusión sobre la posible orientación sexual de esa persona y por el rechazo que sentía hacia esa orientación sexual se abalanzó en presencia de la también acusada que era su pareja en ese momento y que estuvo presente desde el primer momento se abalanzó sobre Samuel golpeándolo brutalmente de una manera totalmente sorpresiva que Samuel no podía imaginar magnífica definición de una situación recordáis el caso ¿verdad? a mí me repongo una palabra de este tipo de cosas sobre todo en nuestra querida España es decir que tengamos que todavía aguantar este tipo de lacra en la que con la buena gente en la que conviven la mayor parte de nuestra sociedad tengamos que entrelazarnos con este tipo de individuos y tengamos que convulgar con ellos el muchacho que había salido pues nada a darse una vuelta a tomar algo y simplemente recordamos el caso hubo una confusión el muchacho hubo una pareja que pensaba que Samuel les estaba grabando cosa que no es así y a partir de ahí se desencadena una muerte pero brutal violencia gratuita y deseada además le tocó al pobre Samuel pero podía haber sido otra persona cualquiera exacto podíamos haber sido cualquiera de nosotros participaron incluso menores y se les acusa asesinato porque han apreciado luego habrá que demostrarlo por supuesto han apreciado alevosía y ensañamiento y por la forma de hablar o sea que creo que fue si bueno me corregís si no es así que le dijeron no me grabes y por el tono de voz a ver si te voy a matar y por el tono de voz exactamente por el movimiento y de cómo se expresaba dedujo este individuo que este señor era perdón maricón y entonces con ensañamiento con alevosía o sea es que fue a cargar y la novia y la novia bueno la chica que estaba con él sobre todo porque este tipo de va a llamar individuos por no llamarles otro tipo calificativo es decir que lo diría directamente en público y me da exactamente lo mismo acarreo con las consecuencias de lo que digo de mis palabras que es mi opinión pero este tipo de individuos no deberían compartir la vida con nosotros es decir no son capaces de vivir en sociedad y sobre todo porque actúan en manada entonces el caso de este pobre chaval que es salvajemente asesinado porque para mí es decir no asesinado este caso de ese homicidio porque no buscaron no existe no existe esas características es decir yo en el caso le piden asesinato bueno en mi caso yo sin ver los autos lógicamente es decir ellos no salen con la intención la intencionidad es decir el dolo en este caso de la conducta del individuo se le encuentra es decir no le conocía de antes no tenía ningún tipo de contacto con él ni tenía la intención ese día cuando salió de su casa de acabar con la vida de esta persona esto es lo que yo sin ver los autos creo que sí que habían coincidido en alguna discoteca pero que no habían mantenido ningún tipo de relación pero eso no supone que haya una relación en la que él de alguna forma manifiesta hubiera de alguna forma demostrado el elemento volitivo en el caso del dolo sí pero en este caso es asesinato compañero está calificado como tal por la forma el ensañamiento y por la lejosidad y el agravante que supuso pero como no he leído los autos no puedo pronunciar el responsable bueno yo no yo creo que lo que han dicho es la calificación última de los hechos la calificación sobre todo la diferencia por supuesto ensañamiento hay desde una bofetada que le puedas matar al tío que le das en la nuca hasta 11 puñaladas es decir a partir de cuando es ensañamiento cuando una persona muere o fallece a partir de la primera o la segunda puñalada y al resto de las puñaladas cuando es ensañamiento efectivamente eso es una figura en la que determina la característica de la diferencia entre asesinato y homicidio y no es simplemente por aclarar es decir porque me imagino que su defensa habrá pedido que es homicidio es decir y ellos irán por asesinato yo creo que la defensa va más a la impuntabilidad bueno a determinar la participación individual de cada uno intentar en este caso la acompañante del salvaje que lógicamente cooperó que ya no están juntos bueno llámelo mujer o llámelo animal es decir como quiera usted identificar a esa persona a ese individuo es decir que cooperó necesariamente para que se produjera la agresión y que condujera la muerte se habla de una cacería brutal e inhumana ante este estudiante asistente perdón de enfermería de tan solo 24 años que aquel día desde luego lo último que pensó es que iba a encontrar la muerte por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luis por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado la verdad es que cuanto más escuchamos más nos horrorizamos por el sufrimiento además que tuvo que tener este muchacho que se vio rodeado y que lo apalearon literalmente hasta la muerte comentaba yo creo que era el comisario lo hablábamos hace relativamente poco tiempo Fernando Fanego en este programa concedía una entrevista decía que en la Coruña ha sido una antes y un después de la muerte del asesinato brutal de este pobre muchacho pero sigo insistiendo que no desde luego la persona a la que va a ser investigada y que va a ser juzgada no solo actuó en solitario estuvo de una forma emanada porque había más individuos que acudieron en el momento que empezaron la agresión a ayudar exactamente contribuyeron a que efectivamente no pudiera moverse que ellos quisieran el resultado de la muerte del individuo lo desconocemos es decir lógicamente estos individuos no deben convivir con nosotros o deben estar en algún sitio como usted Carlos sabe tenidos a buena cuenta me explico a buen recaudo mejor dicho en el caso de una persona sola quizá no hubiera podido acabar con la vida de él es decir se valió de la defensa o del ataque de los demás emanada para poder acabar con él bueno prepárense para el siguiente suceso el siguiente caso porque van a votar si están sentados en sus casas nos indigna ¿verdad? la situación de la ocupación en España eso sí bajo el paraguas del gobierno pues átense los machos que diría aquel porque es tremendo se llama Amaya la víctima esta mujer es madre de tres niñas pide limosna en la calle pero tiene una casa tiene una casa ocupada por una en que ocupa creo que ¿verdad? ese es el término que hay que utilizar cuando has alquilado la casa y el Jeta pues no no te paga esta persona trabaja y además lleva a su hija a la universidad bueno esto es esto es tremendo mientras el sindicato de inquilinos alienta una huelga de alquileres miles de propietarios están luchando cada día por llegar a fin de mes por culpa de quienes tal y como ellos pretenden bueno pues se niegan a pagar la renta bueno ese es precisamente el caso de Amaya una desempleada que se las ve y se las desea para sacar adelante a sus tres hijas de ojo 16 6 y 4 años mientras la mujer a la que confió su único piso en propiedad oigan vive a su costa desde hace 10 años trabaja y lleva a su hija a la universidad Fernanda es que claro el sistema sobre todo de la ausencia absolutamente de seguridad jurídica que tenemos en el país para muchas cosas es decir que lamentablemente tenemos que soportar este tipo de situaciones en los que se puede ver inmerso cualquiera tengas unos ingresos de 20.000 euros anuales o tengas unos ingresos de 100.000 es decir que te puedes ver abocado a tener que sufrir este tipo de lacra social que está amparada por la clase social política que tenemos que aguantar Raúl Sánchez muy buenas noches buenas noches María José bueno estamos hablando ya de una escalada sobre la sobre la ocupación que verdaderamente no sé dónde vamos a llegar o sea una propietaria pidiendo limosna en la calle y una inquilina que no paga chuleándola el gobierno nadie dice nada sobre esto efectivamente como bien comentabas en este caso la ciudadana que tiene tres hijas y ahora mismo está en el paro la única ayuda que tiene que tiene recibe en estos momentos es del paro 900 euros pero claro no le llega para poder pagar la hipoteca en este caso de la que tiene alquilado la vivienda y la en que ocupa está aprovechándose de ello desde hace 10 meses y no paga la renta del alquiler y está pagando precisamente con eso pues el abogado también que ha tenido que contratar para intentar pues desahuciarla del piso que la ha intentado en este caso dos veces pero bueno la en que ocupa ha alegado que una de ellas tenía una intervención quirúrgica y se ha pospuesto nuevamente el desahucio de la inquilina entonces bueno pues la pobre mujer ha tenido que no ha tenido otro remedio que salir a la calle y pedir limosna y ha llamado un poco la atención también precisamente a las instituciones donde la alcaldesa de Portugalete pues ha querido conocer de primera mano su situación personal la verdad es que ese ejemplo yo creo que es el que sin la más mínima duda ha conmocionado se da la circunstancia perversa Raúl Sánchez tal y como tú nos explicas que claro con esos 900 euros que tiene la mujer de paro yo no sé dónde vienen estos ingresos pues además de vivir y de tener tres hijas es que claro está pagando la hipoteca esto es un drama tremendo para las personas que ni me pagan pero a la vez tengo que pagar el lugar en el que estás hombre mantener la calma es muy difícil Raúl en casos como estos sí es complicado porque sobre todo es la única propiedad que tiene en este caso Amaya no tiene más propiedades actualmente está viviendo con su madre porque no puede vivir en otro sitio lógicamente el piso lo tenía lo compró su madre hace muchísimos años de hecho a la inquilina que la tiene alquilada que es una ciudadana cubana le rebajó el precio del alquiler precisamente pues para que fuera más fácil teniendo en cuenta que la actual inquilina le había pedido como un favor personal que se lo rebajara porque le estaban echando de otro piso entonces recordemos que bueno que los precios se mueven en torno a 800-900 euros en esta localidad vizcaína y actualmente la renta estaba en unos 650 es decir que estaba teóricamente pagando menos y es un drama porque la mujer tiene tres hijas a las que está intentando mantenerla de alguna manera pues buenamente como puede mientras su inquilina se está aprovechando de esta situación Raúl muchísimas gracias yo no sé dónde vamos a llegar esto es no sé esto es la ocupación llevada a su máximo extremo o todavía podemos esperar más hay que pagar la casa de la Ocupa y el dueño pues se va a pedir limosna el titular es demoledor Raúl gracias muy buenas noches buenas noches gracias esto es fruto de un mensaje continuado que se está lanzando que ocupar no tiene un reproche penal grave y en muchas ocasiones incluso se victimiza al Ocupa y se penaliza al propietario tú eres el propietario tú tienes mucho dinero y el Ocupa tiene poco dinero y tiene ese derecho a ocupar tu vivienda que tú tienes que seguir pagando y como bien sabemos tampoco le puedes cortar los suministros porque entonces estaríamos ante coacciones ni puedes entrar ni tienes que seguir pagando tienes que y quién protege a ese propietario quién protege a esa señora porque seguramente la inclina sí que tiene protección por servicios sociales seguramente por muchos organismos que sí que es verdad que favorecen a estas personas vulnerables pero y ahora la vulnerabilidad donde la tenemos porque yo creo que ahora y la persona vulnerable es el es el propietario y qué hacemos pidiendo limosna increíble se nos va la fuerza por la boca querida María José se nos va la fuerza por la boca porque estamos hablando de una cosa en la que por supuesto me niego rotundamente como decía el compañero que no recuerdo el nombre Raúl Raúl Sánchez Raúl Sánchez es decir que es Inquiocupa eso no es un Inquiocupa es un delincuente no lo he dicho yo creo lo de Inquiocupa pues lo siento pero es un delincuente es un delincuente y está delinquiendo además es un mal nacido por definición es políticamente incorrecto decirlo y sobre todo en determinados foros como este que es una cadena seria y sobre todo respetuosa y sobre todo digo las normas de nuestro ordenamiento jurídico no es un Inquiocupa es un delincuente y lo que está haciendo es delincuencia dicho esto quiero referirme que el consejo que mejor que le podemos dar a las personas que tienen segundas viviendas a las que a lo mejor dependen su economía doméstica para poder sobrevivir el alquilar una de las casas en las que tienen es que cuiden y vigilen muy mucho dada la facilidad que tienen esta gente de ocupar y sobre todo porque normalmente lo hacen y les digo y les pongo en presto atención es decir que normalmente esta gente suele ir con menores de edad que son muy vulnerables con lo cual a la hora de impago le va a costar muchísimo el del asalojo de la vivienda porque interviene o tiene que intervenir asuntos sociales dicho esto pero no amarejos y no voy a decir simplemente me niego y reitero a llamar lo de INC que ocupas es una cosa que viene de la esfera política a la que yo me niego a claudicar me explico eso es una delincuencia admitida una delincuencia admitida por determinado estado que por supuesto no tiene que rever nada con el estado de derecho nuestro no tenemos la más ninguna duda es una muy buena forma también de diferenciar cuando entran unos delincuentes unos malhechores a tu casa y te revientan la cerradura y tú vienes de pasar un fin de semana en Alcorcón y resulta que te han ocupado la casa y otra cosa son estos INC que ocupas que son una panda de ladrones una panda de delincuentes que naturalmente viven bajo la protección de un país en fin que mima al delincuente y que deja pues a su merced pues a las personas que pagan impuestos que tienen casas que trabajan en el desarrollo del país bueno es una forma de decir que les has alquilado la casa y que pues se han quedado ahí o sea no se han tenido que gastar dinero ni en comprar una cerradura porque ya les has dado tú la llave en este sentido comprendiendo perfectamente la intención de Fernando Paneo les hago esta salvedad porque si es verdad que ayuda a diferenciar que tipo de ocupaciones si es patado en la puerta o si le ha dado usted mismo las llaves por cierto en este caso la individua que era lo que quería comentarte Fernando Paneo es que no tiene ningún niño pequeño ningún bebé que en cuyo en último caso es el gobierno el que tiene que hacerse cargo no la propiedad privada sino que tiene una gachilla en la universidad o sea quiero decir razón de más para no poder ni tener que transigir con este tipo de procedimientos directamente es decir claro una de dos ante una situación que me pregunte cualquier cliente en mi despacho que como reacciono pues que se me va se me escapa muchas veces lo que no debo decir nunca como profesional tómese usted la justicia por la mano es decir porque va a ser lo más efectivo y lo más rápido cosa que no puedo decir pero en el fondo lo que sí que necesito y sobre todo porque de alguna forma empática me pongo en el lugar de esta mujer que realmente a lo mejor lo está pasando mal desde el punto de vista económico es que tiene que aguantar eso por un peso social de tener el buenismo de tener complacencia con ese tipo de personas que conviven y sobre todo que te engañan es decir porque no deja de ser como tú bien has dicho hay un contrato por medio con lo cual es contractual penal ¿sabes? de un contrato de alquiler en el que dejan de pagar desde el primer mes Lola de manera muy rápida querida no solamente que todos estos años o meses que no ha pagado no va a recuperar ese dinero y luego ¿cómo le va a dejar la casa? al final dices casi prefiero que se vaya hombre pero no no es eso Fernando Fanego hablaba de prevención ¿verdad? es también una máxima de este programa ¿no? profundo vocación de servicio público y advertirles pues ojo ojo porque el siguiente suceso les puede afectar cuatro destenidos por estafar 2.600 euros con el timo de los billetes tintados tengan muchísimo cuidado el gran Jorge Vázquez tiene todos los detalles Hola ¿qué tal? Buenas noches encantado Muy buenas noches una estafa que hay que advertir a los seguidores a los telespectadores de Distrito Televisión porque como está va a haber más cuéntanos Totalmente a mí me gustaría comenzar recordando un profesor que tuve yo en la Facultad de Derecho Penal que cuando nos explicó la estafa nos puso el típico ejemplo del timo de la estampita y nos lanzó una pregunta capciosa que fue ¿quién era el estafador? claro la pregunta tenía trampa porque él entendía pues que hay dos estafadores primero el pobre chico o chica desvalido inocente que lleva una bolsa llena de estampitas que es dinero que dice que las va a cambiar o la supuesta víctima que trata de aprovecharse de esa situación y comprar su dinero por cuatro euros por tanto para empezar mucho cuidado con los estafas que se puede confundir la figura de estafador y estafador en este caso estamos ante una modalidad la llamo yo 2.0 de este timo antiguo de la estampita todo empieza con la búsqueda de la persona a quien se va a estafar en este caso se entra en páginas de compraventa de artículos que todos conocemos se queda se realiza la transacción por tanto se gana la confianza del vendedor y es cuando ya aprovecha para intimando con él ofrecerle pues otro negocio jurídico le cuenta que viene de su país con una importante suma de dinero que no ha podido meter de manera digamos legal porque digamos tiene un origen dudoso y lo ha pintado completamente de negro para pasar desapercibido para no tener que dar explicaciones no pagar impuestos por el motivo que sea y que lógicamente quiere recuperar su dinero blanqueándolo nunca mejor dicho y para eso hace falta una pócima digamos milagrosa que es un producto químico que él trae de su país y hace falta también dinero normal para de alguna manera que se opere el milagro claro esto que suena raro cuando se lo demuestra la víctima pues la cosa cambia le pide un billete de 50 o 100 euros él saca otro billete que tiene tintado que es perfectamente legal pero tintado de negro lo mete en un cubo o en un recipiente con agua echa su pócima mágica espera media hora mientras conversan y finalmente pues saca dos billetes exactamente iguales incluso le da un sensor para comprobar si es un billete auténtico o no para que compruebe que pasa todos los filtros legales y pues la persona evidentemente queda amabillada y aquí es cuando le dice pues que si le interesa pues que tiene muchísimo dinero que lo tiene que dar salida y que le ofrece el trato de que tanto dinero ponga él pues la mitad de la ganancia se la va a llevar de manera que si la víctima pone 5.000 euros el estafado pone 5.000 billetes manchados de negro bueno pues la ganancia serían 2.500 euros más sus 5.000 evidentemente que va a recuperar aquí la víctima piensa que el negocio es redondo que no tiene nada que perder que es un chollo y además se le ofrece la garantía de que como son muchos billetes va a tener que estar más tiempo en la pócima pues que esas 12.24 horas que necesita la pócima pues que la custodia del dinero se la va a quedar él en su casa es decir se va a quedar el producto se va a quedar el cubo con los billetes negros y con los billetes que él ha puesto auténticos bien a la mañana siguiente cuando la víctima se despierta como un niño pequeño que va a ver el árbol de los reyes magos a ver su cubo lleno de agua bueno por lo que se encuentra es lo que todos nos imaginamos pues un cubo lleno de billetes completamente negros y ahí se da cuenta de que le han estafado ¿cómo le han estafado? pues porque lógicamente él no pensó en la posibilidad del trilero de la habilidad de la persona maga que es capaz de hacer esa para hacer el dinero como vemos en la televisión en tu propia cara es decir en esa bolsa de plata que es donde suele meter el dinero el negro y el blanco pues directamente se quedó con el fajo de billetes buenos y solo dejó los negros sin que se diera cuenta también está la modalidad de incluso venderle el producto milagroso y otra tercera modalidad sería decirle realmente que el dinero no es auténtico pero que con este sistema se convierte prácticamente el dinero legal a los ojos de todo el mundo incluso de la propia máquina de infrarrojos para ir terminando ¿en qué situación queda aquí la víctima? pues en la situación pésima no solamente porque pierde su dinero sino porque le da mucho coraje mucha vergüenza acudir a la policía para contar lo que le ha pasado y ojo lo más importante para mí y es que de alguna manera se pondría en la picota de la policía porque le estaría contando que prácticamente en el primer caso ha sido cómplice de un posible delito de blanqueo de capitales nunca mejor dicho o en el segundo caso de fabricación de moneda falsa que llevan unas penas muy importantes también es verdad que sería en grado de tentativa y que dado el grado de inidoneidad de la acción pues hablaríamos de una tentativa o un delito imposible que no está penado aunque la jurisprudencia sí que considera que se pueden penar actos preparatorios o incluso tener en cuenta la peligrosidad del propio autor en definitiva podemos darnos la situación que nos contaba mi profesor en la facultad de que podamos ser incluso un estafador en esta estafa así que mucho cuidado con la misma que además me consta que esta estafa ya estuvo en España hace años y si ha regresado con fuerza evidentemente es por algo queríamos efectivamente advertirles a todos ustedes la excelencia de la información tiene un nombre Jorge Vázquez muchas gracias vamos a hacer un alto en el camino regresamos enseguida pero bueno después de tantas situaciones inquietantes dolorosas que nos amargan la existencia en la vida hay que compensar así que dense un gustazo vamos a un lugar preciosísimo los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle de Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy venimos regresamos enseguida no se lo pierdan vamos por la recta final del programa y viene cargadita para no perder la costumbre no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan ¡Gracias por ver el video! Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. No pierdan de vista la fabulosa información de Jorge Vázquez porque este timo está funcionando. Comentaba Carlos Quero que él había tenido una experiencia con una anciana. 6.000 euros con el timo de la estampita, señor, 2021. Se siguen dando estos timos. 2024, perdón. Se siguen dando estos timos a pesar de que seguimos desde la policía, seguimos dando información y formación para tratar de evitarlos. Pero bueno, siempre atacan a una parte de la sociedad que es vulnerable, como son las personas mayores. Tengan muchísimo cuidado. ¿Qué está sucediendo con las muchachas adolescentes en España? Tengo que volver a compartir con todos ustedes otra noticia que nos habla de violencia, de sumisión, de malos tratos con un adolescente detenido. Un joven por violar a su exnovia solo tenía 15 años. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque la profesora avisó a la policía, se encontró marcas en el cuello de la muchacha y de esta manera empezaron a tirar del ovillo y fíjense lo que se encontraron. Con tan solo 15 años y ya víctima de la violencia de un muchacho que era su novio. Como les decía, fue una profesora de la menor la que dio la voz de alarma ante las autoridades tras observar que la joven estudiante en un centro educativo había llegado a clase con marcas de golpes, con hematomas en el cuello, también en la cara. La docente alertó al servicio de agentes tutores de Carabanchel. Los policías entrevistaron a la menor el pasado viernes a mediodía. En un primer momento la chica se negó a delatar a su antigua pareja, pero en un momento dado se derrumbó. Ojo, habló de violación. Bueno, aquí tenemos a dos grandes juristas, pero el caso es que 24 con 15 años. Con 15 años todavía no tiene esa libertad sexual. Hace unos años se cambió, de 14 a 16 años, y lo que me chirría es que nadie se dé cuenta de eso. 24 con 15 años no casa, no se puede dar, no tiene esa opción. Y sobre todo porque tiene esa figura, como antes hablábamos en el anterior tema de las niñas que fueron, de alguna forma, o su paso, su voluntad a la hora de ejercer la prostitución, el primer asunto que hemos abordado esta noche, que es una persona, una mujer con una niña con 15 años, no tiene todavía formado su elemento, sobre todo, digo, a la hora de poder discernir si quiere tener una relación y qué forma quiere tener la relación. En cualquier caso, no sabemos si habían mantenido relaciones anteriormente. Entendemos que sí, serían consentidas. En este caso, fíjense en el detalle, les estamos hablando del exnovio. En este caso, parece ser que este hombre quería hablar con esta muchacha de 15 años. Ella la recibió en casa y al pasar a la habitación, la chica, pues no sé, a lo mejor quería coger algo, vaya usted a saber, no podría darle detalles al respecto, él la violó y, por supuesto, le dio una paliza de muerte y la niña fue al colegio de esa guisa. Es que hay que puntualizar, con 14 y 15 años, da igual, el consentimiento es delito. ¿De acuerdo? O sea, eso ya cambió, hubo una reforma en la ley, por tanto, eso es delito. Sí que es verdad que hay un cajón desastre, porque al final siempre tenemos ese cajoncito por donde poder meternos, que es que si podemos demostrar que la niña tiene madurez suficiente con una pericial, bueno, pues a lo mejor todo eso viene, bueno, pues porque sabemos que convivimos pues con sudamericanos, con dominicanos, que a partir de los 12 y 13 años las madres consienten que las niñas se vayan con sus parejas y se casen y mantengan relaciones. Entonces, claro, nos encontramos en tribunales que de pronto hay un problema, exactamente, hay un problema de que su señoría dice, vamos a ver, es que no tiene 16 años, por tanto, aquí tenemos un delito y por mucho que digas, está casada, da igual, da igual. Y a mí me parece bien, es que no se puede con esa edad mantener, ¿verdad?, relaciones así impunemente. No, no tienes esa madurez necesaria como para poder darse ese consentimiento. Aquí tiene mucho que decir lo que te iba a decir, aquí tiene mucho que decir el núcleo social en el que se mueve, que es el entorno, que es el familiar. Pero se da cuenta la profesora. Y esa niña va llena de matos. Pues yo creo que hay una cierta, y yo por supuesto que no he vuelto, como repito, hablo solo de por lo que yo creo y con la divina cautela que debo hablar, lógicamente, que es lo primero que hay que hacer, proteger a la víctima, ¿no? Pero en el núcleo familiar, que no sé en qué situación estaba, es decir, pues muy raro que una familia en la que esté bien estructurada o que tenga una vida familiar normal, pues no atisbe la mínima de decir que haya sufrido padezca algún tipo de intimidación o de forzamiento al hacer determinadas cosas, ¿no? Bien, es verdad que a determinada edad yo creo que es complicado, ya no solo por lo menos en la edad de la pubertad y de la juventud, el transmitir a los progenitores muchas veces los problemas que acusamos. Todos hemos pasado por esa edad, todos hemos realizado cosas que dices, bueno, es que se lo vas a decir a tus padres, se lo vas a decir tal, pues a lo mejor por tratar de evitar un golpe a lo mejor que pueda familiar mayor, pues a lo mejor lo trata de ocultar o lo trata de alguna forma de pasar por alto, ¿no? Pero ahí el núcleo familiar tiene que decir mucho, es decir, la familia tiene que decir mucho porque a ver, la obligación, es decir, la obligación del progenito y los padres, los padres es de cuidar ya no solo la atención, el amor, es decir, el alimento de los menores, sino también su educación, que recuerdo que al colegio hay que ir educados. Pero yo también rompo una lanza por esa profesora, porque seguramente, porque a ver, todos tenemos niños y todos hemos pasado con la adolescencia de nuestros hijos y realmente que una profesora repare, ¿verdad?, en esos hematomas y que quiera llegar al fondo... Gracias a ella, imagínate. Probablemente sea una niña que tenga también algún problema, como tú dices, de una familia que no sea... Desestructurada. Y entonces, pues mira, bien, muy bien, porque en ese momento... Igualmente, y sobre todo, aquí tenemos, o sea, que nos puede corroborar esto, es decir, la ley debe de alguna forma amparar también esa situación, ¿no? Es decir, en cuadros o en personas o en perfiles de personas que a lo mejor que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Que son a lo mejor más fáciles de acceder a la delincuencia, digo, no a la delincuencia, sino a ser capturados por cualquier tipo de forzamiento, o decir, que no quiere decir que a lo mejor... Sí, que el factor cultural también influye mucho. Es importante y lo desconocemos. Era drogodependiente, era lo mejor de cada casa, sí, efectivamente. El individuo era cubano... ¿Cómo ha llegado esa niña también? Perdón, no, no, no era cubano, pero... Dime con quién va si te diré con quién. Sí, pero era sudamericano, yo sé que era sudamericano, no recuerdo nada. Pero no, no, no puedo... Creo que era... Eso da igual, eso da igual. Eso da igual, ¿eh? Dominicano. El tema cultural es que influye muchísimo, de verdad, porque yo me he topado con muchos críos, de esas edades y de esos países que les cuesta el tema cultural. Pero bueno, este en concreto, disculpad, una cosa es querer a una niña y casarte con ella, y otra cosa es cuidarla y apalearla. Hay que recordar que hay protocolos de atención a las víctimas y, por supuesto, de violencia sexual y hay que acudir a ellos. Claro que sí. Novedades, señoras y señores, en el caso del pediatra de Almería. El drogadicto confiesa el crimen y también inculpa a la policía. Tenemos estas novedades. El pediatra, les voy a recordar el nombre Rafael Piorno, el drogadicto detenido por la Guardia Civil, ha confesado ser el autor material del crimen, pero en su declaración también ha inculpado, como el cerebro del plan, a la gente de la Policía Nacional arrestado. Vox Populi, que es el medio del que nos estamos valiendo para compartir esta noticia, ha tenido acceso a las primeras diligencias que practicaron los investigadores que reflejan que el método no se fiaba del médico, perdón, no se fiaba de la persona que iba a acudir a visitar su nueva, su casa en venta. El sanitario cubano pidió, hasta en tres ocasiones, no estar solo ese día. El hombre fue detenido el pasado 17 de septiembre en León por los investigadores de la Guardia Civil de Almería. En la declaración ante los agentes, aseguró que entró para robar en la vivienda y al forcejear con la víctima le asestó dos o tres puñaladas en el cuello y en el hombro, según informan fuentes policiales. Tremendo caso también. Te llama la atención, igual. Dices, tenía miedo a que esa persona fuera a ver la casa. Sí, en tres ocasiones. Pero es curioso que tuviera miedo. No lo entiendo. Yo es algo que a mí me ha ido. Desconocemos, lógicamente, cuál era la conducta del señor este, del pediatra, que le llamara poderosamente la atención cuando estaba viviendo una vivienda, que una persona fuera a ver la vivienda. Es decir, o había tenido algún tipo de anterior episodio en el que se hubiera visto intimidado. A mí me huele muy raro. Está claro que el drogadicto es una cabeza de turco. Está claro por lo que le llama. Quizá por los rasgos que suele derivar de la drogodependencia. Pero tú no le recibes en casa, Carlos. Es que yo no le abro la puerta. Pero si es el caso, tú no le recibes en casa. Quizá se prevaleció de la confianza que le daba el agente. Ah, puede ser. Quizá se... Ah, claro. Que según la noticia, había intensificado los contactos, yo supongo, para conocer un poco el poder adquisitivo, donde guardaba la caja fuerte, porque según parece, había... Un intermediario inmobiliario, ¿no? Se encontró material también para forzar cajas fuertes, etc. O sea, que el móvil del crimen... Un robo que se fue. Que se le fue de las manos al... Correcto. Pues dicho queda, vamos. Bueno, qué barbaridad. Están recogiendo dinero para sufragar la defensa. Sí, creo que... Están haciendo una campaña de recogida de fondos, de donaciones, porque dicen que este hombre pues había vivido pues para la comunidad aportando mucho cariño y mucho amor. Muere una mujer en Castellón por la picadura, bueno, perdón, la picadura no, voy a hablar con propiedad, el mordisco de un hámster. Es curioso, bueno, yo hablo en primera persona porque en mi casa tengo un hámster que es de mi hija, entonces con lo cual, pues a partir de ahora voy a tomar la precaución porque no había previsto esta situación y claro, lógicamente salvaguardar la integridad sanitaria de mi hija que pueda ser mordido por el roedor. A ver, yo no había comentado nunca ninguna noticia de esta índole, sobre todo porque bueno, son animales de compañía, entre comillas, por decirlo, los que sí que es de compañía porque, a ver, son roedores, pertenecen igual que los conejos, igual que cualquier tipo de otro tipo de tal y conviven con nosotros en, yo qué sé, pues una niña de... pero sí que es verdad que a lo mejor pueden transmitir a determinadas enfermedades que... Pero se ha determinado que la causa de la muerte... Todavía no, la mordedora. La mujer tiene 38 años, era de nacionalidad colombiana, acudió el pasado viernes a un centro de salud acompañada de sus dos hijos tras ser mordida en su domicilio por un hámster. Los hámsters, o sea, he leído algo al respecto y los hámsters no atacan, no son violentos, no atacan, si atacan es por miedo, ¿vale? Partamos de la base y bueno, no se ha demostrado todavía que sea una causa-efecto. Habrá que ver la teoría de la causa-efecto. Tras ser mordida, o sea, parada, lo digo porque a lo mejor podemos estar liando, parada cardiorespiratoria, tras ser mordida por un hámster. Ahora, claro, efectivamente, en ese tiempo, además de ser mordida... Es un problema pericial que diga, lógicamente, del anatomico forense, del cirujano, del especialista que redacte el motivo de la muerte, pero sí que es bien, y traerá colación al programa, querida María José, que hay mucha gente que por una picadura que no sabían de avispa, mueren. Es decir, porque ya no porque la avispa tenga un veneno especial, sino porque eres alérgico a determinar encima que lleva el veneno de la avispa y que te pones un shock, que te pones en la cardio, igual que puedes decir, con lo cual hay que tener, con la diría cautela, pues la noticia esta del alrededor, yo vuelvo a repetir, tengo en mi casa uno de mi hija... Cuídalo, por favor. Y yo, por supuesto, ya sabes que yo soy amoroso, muy amoroso, pero bien, es verdad que tampoco voy a meter el dedo a partir de ahora en la salida. Hombre, precavido, vale, por dos, no sabemos, efectivamente, esta es la noticia. Recuerden, parada cardiorrespiratoria tras esta mordedura, pero quizá entre la mordedura y la parada cardiorrespiratoria pasaron otras cosas, estamos esperando la autopsia y, sobre todo, por favor, cuiden a esos pequeños roedores. Esta fan, esta, al final me río, porque contamos tantas dramas que cuando lo que se pierde es dinero, pues a mí ya me parece que, es que no tenía ni importancia, miren, esta fan 60.000 euros vendiendo productos tecnológicos muy baratos, pero ojo, simulando ser amigos del jefe de MediaMarkt, ahora os doy más datos, pero, hombre, esto mueve a la sonrisa o a la sorna, ¿no? A mí me llama la atención y me duele que se pide por esta estafa 5 años de prisión y 4.500 euros de multa y hemos hablado de la violación de una menor que se pide 4 meses y 2.000 euros. La comparativa duele. Exacto, la comparativa nos tiene que hacer reflexionar de la deriva a la que estamos tomando. Y ya 5 años, porque me imagino que será un delito continuado, porque no es, o sea, estaremos hablando, a lo mejor, de un grado superior de pena. Correcto, han estado varios años y, además, me llama también la atención que era amigos y familiares, amigos, conocidos, que es como… Conocidos. Habíamos hablando de 60.000 a 22 víctimas, hagan un prorrateo, utilizando la falsa conexión de que eran amigos, pero muy amigos, ¿eh?, del director de MediaMarkt, un tal Andrés el Viejo, para ofrecerle productos de electrónica a precios, pues, muy por debajo del mercado. Las víctimas pagaban un adelanto, pero ¿qué pasaba? Porque los productos, naturalmente, nunca llegaban a sus manos. Es lo típico del imparable. No olviden el dato, que eran pequeños productos, o sea, productos muy baratitos, y acumulan 60.000 euros. Pero es lo que nos gusta a nosotros, que el amigo del dueño de MediaMarkt te saque el teléfono. Exacto, a buen precio. Oye, que Andrés el Viejo… ¿Quién no te ha ofrecido una colonia a precio por debajo? Hombre, el uno que es el amigo del dueño de MediaMarkt. Entre la gente, digo, entre tus propios conocidos, yo hablo en primera persona. Pero Lola tiene toda la razón. Esa es eficacia. El Lola tiene toda la razón. Vamos a ser sinceros. Muchas cosas. O sea, a todos de pronto, ay, sí, que fulanito de tal tiene un contacto, me va a sacar un ordenador. Sí, sí. Bueno, pues, eso, tan humano que ha destacado Lola. Fíjense la que se ha organizado, ¿no? 60.000 euros, nada más. Pero qué tío más avispado y qué creativo, ¿no? Pero en aquellas cantidades. O sea, que no, 60.000 euros no es en una operación, sino que van sacando poquito a poco hasta que les trincan, lógicamente, porque eso deja rastro y deja huella. Pero quiero recordar que, aparte de este timo, en este caso, yo lo veo más que phishing, es un timo, es decir, un timo en el que la persona dice, por ahorrarse un duro, dice, bueno, pues compro un ordenador a mi hijo que a lo mejor necesita una tablet o mismamente un móvil para mí. Es decir, os recuerdo que en más de una ocasión se ha casi vendido y se ha vendido la valla del retiro. Bueno, y la Torre Eiffel y la Cibel. Y hay gente que la ha comprado. Es decir, pero te estoy hablando del siglo XXII ahora. Es decir, con lo cual, ya no es la cuestión del timo. No estamos en el siglo XXI. No estamos en el siglo XXI. Bueno, yo para mí ya... Estamos ya en el XXII. Casi en el XXII. Bueno, el caso es que cuesta pensar que a día de hoy todavía hay gente que sea extranjera, o sea, de tal, que te vendan. Es como si yo voy a Londres y voy a Pajigán Palace y me dicen, no, es que la valla del palacio está en venta. Digo, coño, pues... Alguien se lo creerá. Hay gente, pato. Miren, los hechos, estos hechos que estamos esbozando una sonrisa, ocurrieron durante los meses de abril, de agosto y de octubre de 2014. También ha llovido, pero bueno, es lo que tiene esto de la justicia. Cuando los tres acusados, dos hombres y una mujer de entre 44 y 47 años, se pusieron de acuerdo para ofrecer productos de electrónica falsos, amigos y allegados con un precio inferior al del mercado, supuestamente con ánimo de obtener un beneficio patrimonial evidentemente ilícito. Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía por estos productos, se habían interesado numerosas personas generando múltiples ventas y acordando, supuestamente, que tenían que abonar la mitad de su precio al inicio de la compra y la otra parte cuando llegara el producto, repartiéndose el beneficio económico y sin que los productos finalmente llegaran a sus destinatarios. Un colaborador del programa, creo que este lunes, no sé qué día, perdón, me comentaba que iba a vender, que tenía un coche y tal, y que le daban muchísimo más dinero, naturalmente, si se lo vendía a un particular, que dónde lo iba a vender, pero que él no quería problemas. O sea, que no quería conocer a nadie. ¿Y por qué traigo a colación este ejemplo? Pues porque ¿cómo puede vivir tranquilos amigos y allegados? Porque si dices que lo vendes a personas en una plataforma, que luego la cierras y que no conoces, pero el modelo de negocio era allegados, a personas muy… Lo mejor de interés en el que eso de decir, mira, he comprado esto, me están ofreciendo, y aparte que viene del dueño o de una persona responsable de MediaMarkt, que te da una serie, como dijera, entre comillas, de solvencia, en decir, bueno, la seguridad de que no te van a estafar o no te va a engañar por eso. Y aparte que era pequeña cantidad, con lo cual decir, no tengo que gastarme mucho y me ahorro. Pero pasa mucho con los neumáticos y las piezas de los coches. Es verdad, es verdad, es verdad. Tenemos una noria emocional en la huella del crimen habitualmente, ya lo saben. Venimos a desbozar una sonrisa y ahora nos vamos a coger un cabreo soberano. Miren, juzgan a un hombre de Valencia por violar a su mujer y pegar con un garrote a un bebé en Nochebuena. Estaban juzgando el pasado jueves en la Audiencia Provincial de Valencia a un hombre acusado de agredir sexualmente, vejar, amenazar, maltratar a su pareja sentimental en el domicilio familiar en la localidad de Paiporta entre el 23 y el 24 de diciembre de 2022 en plena Nochebuena, así como de golpear a uno de sus hijos, menor de edad, mientras disfrutaba de un permiso penitenciario. La pregunta es, ¿qué hacía este tío en la calle con un permiso penitenciario? Yo lo primero que haría sería solicitar al juzgado de penitenciaría que todos los centros penitenciarios que eran Marías José tienen alguien que es responsable, lógicamente, de este tipo de permisos y es el juez que está en la propia prisión en el que determina por que se le concede un determinado beneficio carcelario, ¿no? Es decir, me imagino que intuirá o habrá probado, lógicamente, que es que habría que juzgar también este tipo de cosas. Es decir, a ver, nosotros no tenemos por qué ni estamos obligados a tener que soportar que determinados reclusos que están en régimen de tercera, lo diré, en segundo grado puedan tener este tipo de beneficios. Es decir, si está en beneficio, aprovecha ese beneficio para irse con su familia, viola y pega y agrega a su hijo menor. Es decir, algo me falla. Con un garrote. Sí, sobre todo, algo me falla en cuanto al juez que le ha estimado ese tipo de segundo grado. ¿Verdad? Porque algo habría que ver. Es decir, socialmente, eso tiene que ser de alguna forma vigilado en materia. Y sobre todo, esto lo hemos visto también con los setarras, con los delitos del terrorismo. Es decir, que se haya podido conceder, y sobre todo que hemos estado viendo y hemos tenido que pasar por nuestras narices, delitos de terrorismo del condenado, que ha puesto en libertad o rebajada su condena, celebrándolo con determinado es decir, y las personas que han quedado, bueno, pues de alguna forma perjudicadas por su muerte, la muerte de alguna forma violenta y terrorista, es decir, que se encuentre impune. Es decir, que se encuentre todavía, digo, sin resarcir el daño cometido. Miren ustedes por dónde terminamos, cómo hemos empezado, hablando de impunidad, por asuntos bien distintos, desde luego, pero hablando de impunidad. Así cerramos el círculo perfecto de este tiempo de televisión al que nos han ayudado enormemente. Fernando Fanego, muchísimas gracias. A ti, María José, un placer. Lola Calderón, primera vez, espero que no sea la última, por favor. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias. Y, Carlos, quiero misma reivindicación del inicio. Muchas gracias. Con mayor frecuencia en esta, tu casa. Gracias. Nosotros nos vamos, pero lo hacemos con un gran consejo, porque envejecer, envejecemos todos, faltaría más, lo malo es no hacerlo, ¿verdad? Pero queremos envejecer de la mejor manera posible. Solución, colacelantíox. Miren, las arrugas superficiales, ya lo saben, ¿verdad? La flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que, a partir de los 40 años, se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacelantíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, también antioxidantes, además de vitamina C, que les recuerdo, es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacelantíox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacelantíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, muy buenas noches a todos, nos vamos, mañana regresamos, tenemos especial, no se lo pierdan. ¡Gracias!